Hoy sobre las 9 de la mañana fue el pico más alto en velocidad del viento que llegó a los 60 km por hora en el puerto de La Paloma. Posteriormente, bueno, algo de lluvia durante la tarde y tuvimos, al finalizar el día, hasta sol tuvimos aquí en la zona de Rocha. Uno de los clásicos que ya también escuchábamos a los compañeros en las distintas playas fue la espuma de mar que se dio en toda la costa rochense. Allí un espectáculo realmente imperdible para disfrutarlo. Luego de la bajante de mar que estuvo hasta el mediodía, bueno, las aguas comenzaron a avanzar sobre las playas hasta la hora de la tardecita que nosotros estuvimos recorriéndolas. Pero para tener mejor información, estamos aquí en lo que es el cuartel de bomberos del bañero La Paloma con el encargado, el sargento Nelson Félix, a quien le damos las buenas noches. Y bueno, queremos que nos comente un poco cómo ha transcurrido este día luego de las alertas meteorológicas. Bueno, buenas noches, buenas noches a la teleaudiencia. Comandante, ya luto. Fue bastante tranquilo a pesar de todas las previsiones que habían. La actualización de Inhumet, de las 15 horas, cambió el alerta amarillo. Bueno, de lo que fue la parte nuestra, digo, nosotros tuvimos un par de impresiones de árboles en la mañana y en la tarde hubo una caída de un árbol tipo acacia sobre un alero de una vivienda acá en Costa Azul. Nuestros funcionarios estuvieron trabajando ahí en el lugar para cortar el árbol y sacar el riesgo de la zona, ¿no? El mismo no afectó a la vivienda en sí, como te digo, cayó a un alero que estaba en el lateral de la vivienda. Después, en el correr del día, hasta el momento no hemos tenido ninguna otra intervención y esperemos seguir así también, ¿no? De igual forma, ustedes siguen alerta, ¿no? Con personal a disposición para salir cualquier momento. Sí, exactamente. Tenemos el personal de guardia y el personal que sería entrante en el día de mañana es el personal que está alerta, que es el personal que está de reserva. En caso de que haya algún evento de importancia, bueno, citaremos ese personal para que se venga urgente, para seguir las tareas previstas, junto también con el SECOED, que nos reunimos en el día de ayer con todos los integrantes y las instituciones que nos apoyan en el tema de alguna cuadrilla para cortar árboles, la gente de la comuna o el apoyo a maquinaria o lo que sea. Muy bien, Sargento, le agradecemos muchísimo por el tiempo que ha dispuesto para nosotros y por la información que nos brindó. Nosotros, compañeros, bueno, les vamos a comentar de que un hecho inusual, algo que no estaba previsto dentro de lo que era este temporal de viento y de lluvia que tuvimos acá en Rocha, fue encontrar un auto en un arroyo. Esto ocurrió en el kilómetro 250 de Ruta 9. Allí un Fiat 1 fue sacado por las autoridades policiales y bomberos de la ciudad de Castillos y allí no se encontró ocupantes. Entonces, se relaciona este hecho con la posibilidad de un hurto de un auto de similares características y se presume que este auto que sacaron de arroyo lo hicieron justo a propósito de no hacer desaparecer. Vamos entonces a ese material que compaginamos en la tarde de hoy. A primera hora de la mañana de hoy, vecinos denunciaban la presencia de un automóvil que estaba en las aguas del arroyo Sarandí, más precisamente en el kilómetro 250 de Ruta 9. Hasta allí se trasladó el personal policial que constató que el vehículo no tenía ocupantes. Posteriormente, con maquinaria del municipio de Castillos, se procedió a retirarlo de las aguas. Se sospecha de que el mismo haya sido intencional, que haya sido arrojado justamente a las aguas de este arroyo. Se está investigando porque este vehículo, un Fiat 1 de color gris, no tenía matrículas. Gracias.